Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, saludos cordiales a todos ustedes. Soy Daniel González del programa Los Personajes, un programa que está hecho de historias, relatos, y testimonios de personas de los pueblos. Hoy nos encontramos aquí desde el Cantón, o más bien desde la provincia de Cartago, con un personaje, una persona que pues gracias a su trabajo ha ayudado a muchas personas, especialmente en esta época de pandemia, en esta época del coronavirus. Estamos hablando de nuestro querido amigo Mau Matei, una persona que pues sin duda alguna ha venido ayudando y colaborando a muchísimas personas aquí en el Cantón de Cartago, y no solo en Cartago, sino también en otras localidades. Quiero indicarles que nosotros estamos realizando este programa todas las semanas, todos los días miércoles, para que ustedes no se pierdan estas historias de cada una de las personas que vamos a estar aquí presentando en el programa. Pues hoy quiero darle la bienvenida al amigo Mau Matei. ¿Matei, cómo le ha ido? Buenas tardes. ¿Cómo va a todo? Gracias a Dios, muchas gracias por la invitación al programa. A la orden. Hoy vamos a conocer la historia de Mauricio, una persona que más bien, bueno, Mau, ¿verdad? Es como le dicen a la mayoría de la gente. Mau, Mau. Mau, Mau. Este... Mau Matei. Mau Matei, bueno. Vamos a conocer, pues, la historia que nos va a contar Mau, por respecto, pues, a su trabajo que ha venido realizando como taxista y, pues, también la gran labor o la gran obra que ha venido realizando, pues, todos estos meses con este asunto de la pandemia. Primero que nada, Mauricio, cuéntenos cuánto tiempo tiene usted de trabajar como taxista, de los taxistas rojos, ¿verdad? Oficiales. Bueno, en realidad tengo cinco años de ser taxista, contando todo en general. Trabajé, hice dos años, trabajé con las plataformas y estuve viendo a ver cómo me funcionaba. No me gustó mucho, alquilé un taxi. Entonces, empecé a trabajar con el taxi y después de eso, bien, me salió la oportunidad de tener mi propio taxi. Entonces, bien, me lancé, ya tengo dos años de tener mi propio taxi. Ahí lo vamos pagando al banco, pero ahí va saliendo poquito a poco. Sí. Entonces, bien, realmente son cinco años de andar en la calle conduciendo y dos años ya con mi propio carrito ahí haciéndole la forcita. Sí. Este trabajo de... de... de esta labor de taxista, pues, últimamente muchas personas nos han comentado o me han comentado que, pues, es un trabajo un poco complicado, ¿verdad? Más que todo ahora por la cantidad de plataformas, como dice usted, y también de otros taxistas, ¿verdad? Que... que trabajen en esto también y, pues, que ahí se unen también, pues, muchas otras personas que trabajan en esto. ¿Cómo ha hecho usted para poder, digamos, salir adelante, especialmente ahora en esta época tan complicada? Sí, claro. O sea, ya lo traíamos complicado con todas las plataformas y todo y ahora aún más con lo de la... con la de la pandemia. Sin embargo, yo siento que toda esa actitud, actitud de reinventarse uno para salir adelante. Claro. Entonces, yo empecé con esto de... empecé a hacer un canal en YouTube, empecé en las redes sociales que no tenía. Hace muchos años había tenido y las... las quité porque no era lo mío. Sin embargo, hace más o menos un año, por ahí de noviembre, empecé con el canal de YouTube, empecé con Facebook, con Instagram, empecé a abrir de todo y a... y a darme a conocer en las redes sociales para que... y para que el negocio surgiera. Claro. De tal manera que la gente me ha ido conociendo y la publicidad de boca en boca. Entonces, la verdad es que no me quejo, la... la gente me llama y todos los días tengo ahí un poquito de trabajo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quiero agradecerles a todas las personas que se han venido conectando en este momento, aquí en nuestro programa, Los Personajes. Hoy estamos desde la bella provincia de Cartago, como le llaman popularmente, la vieja metrópoli. Hoy, pues, estamos aquí escuchando la historia de Mau Matei, una persona que ha venido ayudando, pues, a muchas personas de aquí, del cantón de Cartago, pues, también de otras localidades, la cual, pues, ahí más adelante vamos a presentarles unos videos de testimonios de algunos, de algunas personas importantes, importantes, tanto del cantón de Cartago, como también a nivel político, para que ustedes conozcan la trayectoria de Mau y también, pues, el reconocimiento que le han dado también ellos mismos con todas las ayudas que él ha hecho a muchas personas. Mauricio, cuéntenos cómo empezó toda esta historia de ayudar a las personas, ¿verdad? ¿Desde cuándo te nació? ¿Desde cuándo te inspiró este deseo? Vieras que ha sido curioso porque desde, desde que yo estaba chiquillo siempre me ha gustado como echarle una ayudita a todas las, a todas las personas. Y, entonces, no, no, no ha sido, digamos, de ahora, ha sido de toda la vida, toda la vida me ha gustado ayudarle a las personas, entonces empecé a hacer varias, me parece que hay un problema con el audio. Si, si quieres, sigamos hablando Mauricio para, 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 para revisar. Entonces, desde chiquillo me ha gustado ayudar, pero ayudar mientras lo que yo pueda, ¿verdad? Resulta que cuando, cuando pasó el tiempo, la verdad, entonces en las redes sociales se me ocurrió publicar que yo le, que quería ayudar a una persona, con lo poquito que Dios me estaba reparando, ayudarles a, en algo. Entonces, publicé que, que quería ayudar a alguna familia que necesitara. Y fueron tal cantidad de personas que me empezaron a escribir que hice una lista, 50, 60, 100 personas, 100 familias. Entonces, y, jamás, ¿dónde vas a sacar tantos? Y, si uno, como quien dice, viva, con yo el partido, con yo el comido, ¿verdad? Claro. Entonces, se me ocurrió hacer una campaña en redes sociales y puse, ayúdeme para ayudar. Y empecé a pedir la ayuda a los seguidores del canal, a los de Facebook, a los vecinos, amigos, compañeros, excompañeros, compañeros de la U, profesores, a todo mundo, ¿verdad? A todos los que me conocían, ellos le pedían ayuda, ayúdame con un paquetito, salvo, un paquete de arroz, lo que sea. Claro. Entonces, empecé a acumular, a llenarme una cajita cuando yo tenía un comestible, ayudándolo. Empecé con eso, luego hice otra que era, que nadie se vaya a dormir con hambre. Ok. Porque, dado las, las historias que iba conociendo, me movían mucho la, la sangre y corazón, ¿verdad? Sí. Había unas que tenían que quedarme en la esquina llorando y sacándome las lágrimas porque son historias muy, muy rudas, muy duras. Sí. Entonces, empecé con eso, a pedir ayuda a todo mundo para que, para que me ayudaran con, con los comestibles, que me ayudaran para, para repartir. Así ha sido, así hemos sido llevando. Ya vamos 201 familias que le hemos llevado una ayudita. Sí. Gracias a todos los seguidores y todos que me han, que me han ayudado ahí. Gracias. Vecinos, conocidos, todos. Ok. Por ahí anda la cosa, más o menos. Perfecto. Bueno, ahí, eh, parece que algunas personas nos, nos están comentando de que el audio se escucha un poco bajo. Entonces, eh, ahí, este, pues ahí vamos a estar, eh, trabajando esto del, del audio porque, este, pues aquí estamos teniendo tal vez problema con los micrófonos inalámbricos. Entonces, por ahí ustedes nos, nos indican, ya que estamos completamente en vivo, entonces, ahí las disculpas del caso. Entonces, eh, por favor, ahí los comentarios, ahí nos, nos avisan, este, cómo está el audio, ¿verdad? Ok, yo creo que ahí ya estamos, ahí ya estamos. Este, quiero leer algunos comentarios por acá para que las personas, eh, nos vayan, eh, nos vayan ahí siguiendo. Por ejemplo, aquí tengo, bueno, saludos más bien para, para Casey Mate. Esa, esa es mi hija. Es tu hija, bueno, un saludo para Casey. La seguidora número uno. Excelente. Casey Matei. Casey Matei. Jocelyn Araya Pereira, Calidad, bendiciones, muchísimas gracias, Jocelyn. La familia, familia. Excelente. Son los primeros. Sí. Jazz Bravo Cabezas dice maravilloso. Eso. Sí, sí, sí. Es la vecina que nos saludó ahora. Ah, bueno, un saludo. Bueno, ahora sí, parece que ya, ya estamos volviendo con el audio. Eh, nos dice María Teresa Morales Fernández, no se escucha, bueno, yo creo que ya ahora sí, María Teresa. Eh, dice María Teresa el audio, bueno, ya sí. Ok, aquí estoy ya con el audio. Dice don Alfonso Aymerich Barrantes, saludos don Alfonso allá de Santa Ana. Dice, no se, no se escucha, no sé si será mi móvil. No, don Alfonso, es que éramos nosotros que estábamos con el programa. No sé, aquí ahora sí. Pero ya íbamos. Dice Jazz Bravo Cabezas y se escucha muy bajito y Ryan Matei, creo que es tuyo. Mi hijo. Bueno, y los puso así, así que yo creo que... Toda la familia, toda la familia. Sí, excelente. Entonces, eh, bueno, creo que me desenfoqué un poquito en lo que estábamos hablando. Así tal vez un poco resumido. Retomar por lo que no teníamos el audio. Ok, así, en resumidas cuentas, yo empecé con eso porque publiqué en redes sociales que quería ayudar a una familia con lo poquito o lo mucho que Dios me ha reparado a mí y a mi familia. Entonces lo publiqué y empezó la gente a escribirme que necesitaban ayuda, me contaban la historia, me mandaban audios. De hecho, tengo todo guardado. Todas las 200 y resto de familias que le hemos llevado, yo tengo el audio, tengo la foto, tengo todo guardado. Pero no para nada, sino como un recuerdo. Entonces ahí me expresaban la necesidad que tenían y todo. Y digo yo, wow, de ahora, ¿dónde hago para ayudar a tanta gente? Porque yo podía ayudar a una, a lo mucho dos. Entonces fue cuando empezamos a hacer la campaña Ayúdenme para ayudar y que nadie se haya dormido con hambre. Entonces los vecinos, amigos, contigo, todos que fueran a ayudarme, me daban un paquete de sal, me daban un comestible, me daban un paquete de arroz, ahí íbamos sumando todo. Entonces yo hacía paquetitos, un paquete de arroz, uno de frijoles, uno de sal, uno de espaguetis, una leche. Hacía el paquete completo y digo aquí hay para una familia. Y vieras que al principio, ¿verdad? Cuando empecé con esto, sacaba 10, 15, 20 comestibles en un día. Ya luego 5 o así. Bueno, y ahora estaba más difícil conseguir, ¿verdad? Porque ya todos los vecinos, los más cercanos, ya me han ayudado. Y con esta situación del COVID, pues está muy, muy duro, ¿verdad? Sin embargo, todos los días ahí sale que, que un poquito, entonces va saliendo una ayuda cada dos días, cada tres días, hago un diario y, güey, lo llevo. De hecho, ahora el domingo, creo que fue, el domingo llevamos una ayuda a Cervantes. Ok. A una familia por allá. Tengo otra ahí, porque con todo lo que recogí estos días, tengo otro comestible ya listo para llevarlo. Entonces ahí vamos, poco a poco, llevando esas ayudas de lo que la gente me ha ido ayudando. Sí. Algo vacío, es que ya se me estaba haciendo complicado que la gente me ayudara, ¿verdad? Por lo mismo que le digo, por toda la situación que estaba viviendo a nivel mundial. Y un amigo llegó y me dio una idea. Me dice, mira, aquí tengo esta figura de colección. Te la regalo. Cámbialas por comestibles y se ayuda. Ajá, un compañero, un amigo me dio esa idea y me regaló la figura. Si las cambié, vea, por cada figurita me dan un comestible entero. Qué horrible. Y empezó a funcionar y toda la gente me empezó a regalar juguetes. Juguetes. Juguetes, carritos, muñecos, peluches. Sí. Entonces empiezo a publicarlos y los cambio. Otro amigo por allá que tiene una tienda me regaló un gran cantidad, no sé, como mil estuches de celular. Y empecé a cambiarlos por comestibles. Todavía tengo montones de estuches de celular. Por si quieren, cambiamos ahí por comestibles. Excelente. Un bolso, que unos zapatos, que cosas de la tienda, que otro por allá, que juguetes de chiquita. Todo eso lo he ido cambiando, lo voy recogiendo. Y es curioso porque incluso gente a la que le hemos llevado ayuda, cuando les llega la ayuda que le ha dado el gobierno, así, me llaman y me ayudan con algo. Sí. Se les dio una ayuda, pero resulta que consiguieron otra ayuda, un comestible por otro lado, entonces llaman y de lo que les dieron, sacan una partecita y la dan para compartir. Claro. Entonces es bastante curioso de que la gente más necesitada es la que más ayuda. Exacto. De los que más les está haciendo falta, sacan un poquito y lo reparten con otras personas. Sí, y qué interesante, Mau, porque, bueno, aquí en Cartago sabemos que hay muchas personas, muchas familias que tienen ese corazón de desprenderse de lo suyo para poder ayudar a los demás. Yo sé que eso lo vemos en muchos lados. Yo digo no Cartago, yo digo en el mundo, porque le voy a contar. Hay gente que me ha ayudado, me han mandado ayudas por medio de Paypal, por medio de, ¿cómo se llama?, de depósitos bancarios. Me han ayudado desde Suiza, me han ayudado desde Alemania, me ayudaron desde New Jersey, desde Dallas, de varios lugares. Entonces, de otros países me han ayudado, me mandan un depósito y yo voy y compro las comidas y hacemos y pum, repartimos. Entonces, gente del extranjero que se ha identificado con la causa y me han ayudado. Gente de aquí de Cartago, gente de San José, de Aguajuela, Heredia, Guanacaste. Hemos llegado con ayudas de diferente manera. Llevamos una ayudita que la recuerdo con mucho cariño, una historia allá en Belén de Carrillo, Guanacaste. Hasta allá llegó la ayuda. Por medio de nosotros conseguimos gente de allá que nos ayudara, ya recogieron, hicieron el comestible allá y pum, se les llevó la ayuda. Un señor por allá me escribió que ocupaba de batán de limón. ¿Cómo hago para llevar a batán de limón? Y yo no puedo decirle que no a ese señor. Si él está ocupando, ¿qué sabe uno? Si no tenía nada que comer en ese día, yo le iba a decir que no. Entonces, ahí he aprendido, he aprendido mucho con esto. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, cuando no tengo nada, yo le digo, en ese momento no tengo nada. Pero si Dios tiene algo para usted, se lo va a hacer llegar de alguna manera. Y dicho y hecho, ah, que se le pone así. Sí, por supuesto. Porque me llegan las ayudas y por A o por B, me dice un primo, un amigo, me dice, men, voy para limón. Y yo, ¿qué? Él es bailero. Y yo, ven, necesito mandar un comestible así. Claro, me queda en la ruta. Llamo al señor, ¿usted lo puede esperar en la carretera? Sí. Llegó, a limón le llegó la ayuda. Ahí llegaba a limón. Otro amigo con un pick-up, me dice, men, en que te puedo ayudar, lo que ocupes, yo te ayudo. Si ocupa mandar algo, le digo, men, hay una muchacha en la juela, no tiene que comer, tiene chiquitas. Dámela, yo se la llevo. ¡Bum! La ayuda hasta la juela. Entonces, ha llegado a la juela, ha llegado a limón, ha llegado a Guanacaste. Cartago, he ido a todos los rincones. Me he metido en calles que yo no tengo idea. En mi canal de YouTube, en Mahomettei, ahí en YouTube, yo he subido un montón de historias de las carreteras. Vea, la gente es testigo donde yo me meto. Eso te iba a decir, Mauricio. Por ahí he estado viendo algunos videos tuyos en tus canales, en tus redes. Y interesante porque, no sé si es que en ese momento estás haciendo una carrera o algo en el taxi, pero ve donde estás metido en ciertos lugares ahí, como oscurísimos, en unas calles de piedra. O sea, son lugares, me imagino que un poco lejanos de aquí, desde el centro de Cartago, ¿verdad? Bueno, han sido de todo tipo. Han sido que voy exclusivamente a dejar el comestible. Otros han sido que me ha salido un viaje. Otros han sido que me ha salido un viaje y llevar un comestible. O sea, todo se ha cruzado. Y otra historia, por ejemplo, cuento como quien dice en el pecado con el pecador. Bueno, me sale una muchacha por allá que tiene la familia allá arriba como yendo para... Para el cerro de la muerte. Sí. Y yo, mira, chica, yo desearía poder ayudarte, pero no puedo, no tengo combustible. Tengo un poquito de comida, pero no tengo combustible y no puedo irme hasta allá. Claro. Entonces, ya había aprendido eso y yo le dije, pero si Dios lo tiene para usted, de alguna manera se lo va a hacer. Dicho y hecho. Estoy en Cartago trabajando normalmente y se me monta una persona y me dice, ¿Usted me hace el favor de llevarme allá para el mitad? Voy con el viaje, me pagan el viaje, normal, mi taxi. Yo soy súper despistado, a mí todo se me olvida. Usted me pregunta, ¿qué fecha hoy? No sé, tengo que fijarme en el celular, ver la hora, ver la fecha. Yo soy súper despistado en eso. Entonces, el solo hecho de yo estar allá y acordarme de que había una persona que me había pedido una ayuda por ese lado, ya era un milagro. ¡Qué bueno! Me acordé, digo, ok, voy a ver si le puedo dar la ayuda. Digo, ¿ahora qué hago si no ando nada? Yo no andaba nada en mi carro, no andaba ningún comestible. Vea, por Diosito, abrí la cajuela y yo andaba un comestible ahí. ¿Por qué lo andaba? No sé, pero andaba un comestible. Y le llegó a esa señora que estaba ocupando por aquella zona y yo ni siquiera, uno, me acordé, dos, andaba un comestible, tres, me salió el viaje ahí. O sea, si Dios lo tenía para ellos, les llegó. Y así me ha pasado con montones, historias de historias. Entonces, llegamos a la abuelita San José, una muchacha con dos chiquitas que tenía dos días de no comer, hermano. Yo tuve que, vea, yo me pongo así hasta que yo lo siento en ese momento. Tuve que quedarme, salirme de ahí, quedarme en la esquina, limpiándome las lágrimas, porque dice uno, ¡guau! De verdad que uno está bastante bien, porque hay mucha gente que la está pasando muy duro. Entonces, todas esas historias, todo eso que está pasando es lo que me ha motivado a seguir ayudando, a seguir ayudando, a tratar de ver, ver qué invento para conseguir. Ahorita se me está haciendo más difícil conseguir comestibles. Entonces, yo tengo la fe que con el programa Los Personajes más gente se da cuenta y más gente va a ayudar. Y entonces vamos a llegar a más gente. Tengo una lista ahí. Claro. Bueno, quiero recordarles que todos los miércoles estamos haciendo el programa Los Personajes. Todas las semanas estamos entrevistando a personas que son íconos de los pueblos. Hoy nos encontramos aquí desde la bella provincia de Cartago, aquí con Mau Matei, una persona que ha venido ayudando a muchas personas de escasos recursos, se le puede decir, ¿verdad? Claro. Quiero indicarles que este programa es patrocinado por TicoWeb506.com. Ellos se dedican a lo que es el desarrollo web, diseño gráfico, animaciones, etc. Entonces, pueden contactarlos a ellos, a info.ticoweb506.com. También agradecerles a Full Pesca, que es una empresa que vende artículos de pesca. Así que muchísimas gracias a Full Pesca también, pues, por ser parte de los patrocinadores. Si usted tiene una empresa, con ver si quiere ser también parte de este programa, de este proyecto audiovisual, pues, lo invitamos a que se una a este bonito proyecto. Mau, cuéntenos cómo ha sido, o más bien, qué ha pensado su familia, tu esposa, tus hijos con respecto a estas ayudas. Porque, a veces, me imagino que tenías que sacrificar tu tiempo de familia para poder ayudar a estas personas. Me imagino que cuando te toca una, no sé, ir a entregar algunos víveres, qué sé yo, a algún lugar largo de Cartago, me imagino que tal vez tenías que entregarlos en la noche y tal vez tenías que llegar hasta las 9 o 10 de la noche. O no sé cómo manejaste ese horario, digamos, para entregar esos víveres. Ok. En ese sentido, Geras, que es que yo trabajo muchas horas. Yo salgo desde temprano y vuelvo en la madrugada. Entonces, son muchas horas lo que estoy en la calle manejando, aproximadamente 16 horas diarias. Es lo que normalmente trabajo los 7 días de la semana, los 365 días del año. Trabajo, entonces, muy patado. Sí, en realidad sí, pero me gusta. Entonces, paso entretenido, paso contento. Tenía, no sé, como 5 años, bueno, desde que estoy manejando, de no tomar un día libre, prácticamente. Y hace poquito que me chocaron el carro, estuve 12 días y ya estaba como vuelto loco de que necesitaba salir a trabajar, ¿verdad? Sí, claro. Ir a hacer. En toda esta labor que se ha hecho con mi familia. Bueno, al principio, cuando empezó lo de la pandemia, ellos no querían que yo saliera por el temor del contagio, ¿verdad? De contagiarme con el COVID y contagiarlos a ellos o a otras personas, ¿verdad? Sin embargo, llegamos a un acuerdo. Tuve que sentarme con mis hijos, sobre todo mi hija. Me hacía así que, no, pero es que entonces usted no vaya a coger gente ahí en las paradas, dice. Usted, manejese, manejese solo con los clientes que lo llaman. Y prácticamente así lo he hecho. Prácticamente yo me manejo con toda la clientela que me llama, que gracias a Dios que me dan trabajo. Y me siguen llamando ahí al ocho siete cero siete cinco cinco tres tres. Ahí está. Para que. Sin permiso y sin nada. Ahí va la policía. Apuente de nuevo al teléfono porque es importante para todas aquellas personas que nos están viendo de otro lado. Bueno, de Santa Ana, Heredia, de Puliscal, Ciudad Colón. A la misma gente aquí de Cartago. Pues ahí, para que conozcan la bella, esta bonita labor que está realizando Mahu Matei. ¿Cuál es el nombre, Marte? Ocho siete cero siete cinco cinco tres tres. Ahí está el número para que lo contacten. Y en todas las redes. En todas las redes sociales. Así que creo que es importante que hagamos estas colaboraciones. Entonces, te iba a preguntar, Mahu, ¿cómo se ha ido ganando esa creibilidad o esa, cómo podemos decir, esa virtud de que muchas personas realmente te tengan la confianza de los víveres y que no se los deje a usted o los vaya a dar a otro lado, ¿verdad? Que realmente sean personas que lo necesitan. O sea, ¿cómo demuestra usted esa creibilidad de esa bella labor que ha venido realizando? De primero que todo convenciéndome a mí mismo. Yo soy una persona súper desconfiada. Yo no confío en nadie. Yo no confío ni en mi sombra. Entonces, yo hago las cosas totalmente transparentes. Para que no quede ni la mínima duda. Entonces, yo hago todo evidente. ¿Cómo empecé a hacerlo? Y mucha gente me ha criticado por eso, por las fotografías. Entonces, yo llego y recojo comestibles y yo llevo el comestible de una familia y le tomo una foto a la familia o a la persona que me lo recibe, donde recibe la bolsa. Lógico, no saco todas las cosas ahí, porque es muy feo, ¿verdad? Pero sí con la bolsita, con sus cosas, le tomo una foto y yo la publico en mis redes. Pero, ¿qué hago yo? Yo les tapo la cara para evitar. Seguridad. Ajá, y por respeto a la privacidad, ¿verdad? Y no van a decir que ya ciertas personas, sí, fue que agarré a mi esposo, a mi hijo, a mi esposa, a mi hijo, a mi primo. No, no. O sea, ya es mucha gente. Y la misma gente ha comentado y ha habido. Entonces, ya van viendo que las cosas se hacen transparentes. Que he hecho también, por ejemplo, que X o Y persona me ha dado varias donaciones o me ayuda. Entonces, un día lo invito. Le digo, mira, ¿no quieres acompañarme? Tengo que ir a dejar un comestible. Aunque no fuera el de él, el que él me dio. O que no fuera todo lo que él me dio. Un paquete más grande o así. Y he llevado varias personas que me acompañan a lugares largos, ir a Cervantes, ir allá por el lado de Tobosio, ir allá por el lado de Quebradilla. Entonces, los llevo a dar una vuelta y que vean un poco de la obra que estamos haciendo. Entonces, me acompañan y se bajan del carro ni nada por la cuestión del COVID. Pero ellos van ahí y ven que la comida llega a esas familias. Y muchas veces se quedan así como, wow. Una vez me llevo un amigo y repartimos como 10 en un día. Imagínate. Entonces, todo eso va dando un poquito de credibilidad. Otro muchacho, no soy muy amante del fútbol, pero por ejemplo, Marcelo Hernández, que juega con Cartaginés. Él, por medio de otro programa que me había entrevistado, La Fuerza Azul, me contactaron. Y entonces, él me donó 15 comestibles. Y fuimos y repartimos juntos. Repartimos 8 comestibles. Y después de eso, me dejó otros 7 para que yo los repartiera. Entonces, es otra ayuda que llevan. Entonces, la gente va viendo que de verdad las ayudas llegan a la persona. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos aquí que nos han ido enviando la gente. Que están ahorita conectados. Que, por cierto, muchísimas gracias, de verdad, por estar presente aquí en el programa. Los personajes, la cual es un programa muy coloquial, muy ameno para todos ustedes. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero, bueno, vamos a leer aquí algunos comentarios. Dice Judith Ramírez, dice, un gran hombre con un corazón súper especial. Don Judith, muchísimas gracias. Muchas gracias. Doña Alexandra Sufeifa, dice, salud desde Santa Ana. Muchísimas gracias, doña Alexandra. Somos vecinos del cantón de Santa Ana. Yo pertenezco a Santa Ana, así que, un gran cantón. Dice, María Teresa Morales Fernández, yo quiero estuches, dice. Ah, ok, ahí tenemos, ahí tenemos. Tengo bastantes, lo malo es que no tengo para todas las marcas de celular. Sí, bueno. Entonces, ahí hay una caja grande y pueden escoger y ver cuál de calza y calidad. Don Alexander Monge nos dice, saludos, saludos, Mau, Dios te bendiga por esta incumiable labor. Gracias, gracias, igualmente. Don Alexander Monge, muchas gracias. Don Jorge Pereira dice que nos está viendo. Don Jorge, muchísimas gracias. María Chinchilla dice, un hermoso gesto, saludos desde Grecia. Oiga, Grecia. Muchísimas gracias y un saludo a toda la gente allá de Grecia. Creo que por allá estaré el próximo domingo, tú quieras hacer una encomienda, entonces creo que por allá van a estar en Grecia. Oiga. Y don Alexandra Zofeyfa dice, ¿cómo hago para hacerle llegar vibres? Dice doña Alexandra Zofeyfa. Muchas gracias, doña Alexandra. Que me mande un mensajito al 87075533 y por ahí nos ponemos de acuerdo. Oiga. Me manda la ubicación, yo voy a recoger, de alguna manera, no importa el lugar, no importa el lugar, porque me han dado, digamos, donaciones de lugares muy alejados y tal vez dicen, ¿cómo ir a recogerlo? Y se la hacemos llegar directamente a la persona que lo necesita en ese lugar. Entonces, en cualquier parte del mundo, quieren ayudar, hay maneras de ayudar. Sí, dice doña, bueno, dice Carolina Oreña Vélez, lo que nos está viendo, Carolina, muchísimas gracias. Y David Hernández nos dice, una gran persona y compañero del TEC. Eso. David Hernández. Saludos, David, muchas gracias. Maury, cuéntenos, por ejemplo, cómo es, esas ayudas, han recibido ayudas por parte de los comercios aquí en Cartago, o hay comercios que han participado aquí con estas ayudas, o todas las personas que han entregado estos vídeos son particulares, son personas vecinas de ustedes o de otros lados, igual, pero no hay, no hay, digamos, comercios que se unan a esta causa. Ok, sí, sí hay. Lo que pasa es que yo no he querido, no sé si mal o bien, no sé, yo no he querido como hacer mucha bulla, ah, fulanito, tal empresa me dio tal cosa o así. Para que no sea como una publicidad, porque ese no es el fin. Tal vez no es el fin, pero sí, sí hay. Vea, así, de que me acuerden, me perdonan si alguno me olvido, porque sí hay varios, por ejemplo, la Boutique Paradise, que está aquí en Cartago Centro, por el Banco de Costa Rica, yendo para Los Ángeles. Ellos nos ayudaron, nos donaron todos los estuches de celular, nos han donado bolsos, zapatos, muchas cosas nos han donado en la Boutique Paradise. Luego, la fábrica de tortillas, hoy, se me olvidó el nombre, está aquí en Cartago, en la Pitaya, en el puro cruce de la Pitaya, la piedra para abajo, la fábrica de tortillas. Perdóname si me equivoco, pero es Lali, o algo así. A mí no me pregunten, porque yo no sé qué. Yo creo que es Lali, ellos me hicieron una donación de harina, masa, tortillas, igual. Va a ver, cuál es la otra empresa, no recuerdo, pero sí, sí hay algunas empresas así que nos han dado donación de comestibles. Personas, repito, del extranjero me han donado dinero para que compre comida, otros me han donado dinero para combustible. Vecinos, amigos, compañeros, profesores, de todo lado, o sea, todo el mundo ha colaborado. Sí, qué bueno. Bueno, recordarles que hoy estamos aquí en Cartago con nuestro querido amigo Juan Matei, una persona que ha venido ayudando a muchísimas personas aquí en la zona de Cartago y también en otras localidades. Me dijiste cuál era la zona más, el lugar más largo donde has dejado víveres. Ok, primero voy a, para que se me quito una afuera. Los agricultores de la zona norte, ellos me donaron 15, 15 paquetes grandes de verduras, era papas, zanahorias, qué más, repollos, remolachas, verduras, 15 paquetes. Ellos trajeron y donaron para otros grupos que también se dedican a lo mismo. Entonces, no, no quería dejarlos a los agricultores ahí por fuera. O sea, el lugar más largo que he llevado ayuda, se encargaron de recoger y hicieron todo y se lo llevaron a la persona que me había contactado. El señor de Limón, igual mi amigo, mi primo, que me hizo el favor de llevarla en tráiler y llegó en tráiler el comestible allá. El compañero, otro amigo también que nos ha ayudado en su pick-up, me llevó el comestible hasta allá a la abuela. Y, digamos yo, que llegué en la luchita, subí a un lugar que, hermano, jamás me imaginaba estar ahí. Tuve que dejar el carro y subir, me dijeron que 15 minutos caminando, pero yo no tomé el tiempo, pero yo juro que eso era más de una hora. Hay un video que pusiste en YouTube donde decías, un premio a que encuentre mi carro. Exacto, es ese. Porque estaba así en el cucurucho de la montaña y el carro se veía así. O sea, no se veía, había que hacerle zoom porque fue una gran caminada para llevar a esa familia. Esa familia le llevamos, gracias a Dios, le llevamos una buena ayuda de comestible, ropa y otras cositas por ahí. Y fue una familia que me marcó mucho. Me marcó mucho por la situación que están viviendo. O sea, es que es tan duro ver las historias así tan de cerca. Ahora, si quieres, Mau, nos contás algunas de esas historias que a vos te marcaron. Pero antes vamos a presentarles unos videos donde presentamos precisamente a nuestro querido amigo Mau. Para que ustedes vean esos testimonios importantes que han hecho algunas personas por Mauricio. Ya venimos. Soy Patricia Villegas Álvarez, diputada de la República. Los costarricenses, tenemos conocimiento en las diferentes redes sociales que nuestro compañero Mau Matei está haciendo llegar ayudas de alimentos a las personas o a las familias con vulnerabilidad. Les invito por favor a que sean cooperadores de esta causa, pues verifico de que las donaciones llegan a su destino final. Agradezco mucho los insumos de parte de toda la ciudadanía costarricense. Hola a todos. Mi nombre es Randal Chiquibrenes. Primero que todo saludarlos, esperando que estén bien. E instarlos a que ayudemos a las familias que más nos necesitan en este momento. Es un momento de unión en el cual todos tenemos que colaborar. Mau Matei es un medio para colaborar con las familias. Un abrazo a todos. Saludos. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que colaboran a través de las redes sociales del programa Mau Matei. Soy el obispo de Cartago, Mario Enrique Quirós Quirós. Quisiera sumarle también a nivel de esta solidaridad y de esta emergencia nacional para que aportemos desde lo que podamos dar con la alegría y el gozo de que realmente nuestras donaciones llegan a los más necesitados, a las personas más vulnerables. Un saludo y bendición para cada uno de ustedes. Yo les acompaño. Hola, hola gente. Pura vía. Estoy muy contento porque ya tenemos un mes de estar llevando ayudas. Quería contarles, empezamos el 23 de marzo y hoy 23 de abril. Cumplimos exactamente el mes desde que llevamos la primera ayuda, gracias a todo lo que ustedes me han colaborado. Son 120 familias a las que le hemos llevado un empujoncito, un pequeño diario. Yo sé que con eso no es que ya solventaron todas sus necesidades, pero sí es un empujoncito para echarles una pequeña ayuda. Yo quisiera como llevarles más y ayudarles un poco más, pero sinceramente es muy, muy difícil esto de ayudar. No es tan fácil. Lleva mucho tiempo, lleva muchas horas que le mandan a uno y estar recogiendo, estar llevando, que la gasolina. Entonces, yo había cerrado la lista en 150. Ya llevamos 120, tengo 30 ahí que están pendientes. Ahora sí, se ha mermado mucho la ayuda, por lo que les pido su colaboración para poder terminar con esa meta de las 150 familias. ¿Qué más les cuento? Estaba revisando las fotografías. En su mayoría las tengo fotos, pero algunas no tomé. Sin embargo, tengo unas 120 fotos más o menos de las familias a las que les hemos llevado ese empujoncito. Y se los quiero dejar aquí, recuerdo, quiero dejárselos aquí en un videito para que ustedes sepan dónde llegaron sus ayudas y dónde están llegando. Nos faltan esas 30 familias que tengo por ahí, por lo que si me pueden echar una manita para el último empujón, sería genial. Gracias, gente de todo corazón, gracias por este mes de ayudas, gracias por estas 150 familias, 120 que ya son un hecho, que les echamos un empujoncito y por las 30 que nos hacen falta. Gracias de todo corazón. Les recuerdo que me sigan en Facebook, Instagram y YouTube como Mau Matei. Si se suscriben a YouTube, genial. Si logramos llegar a esos mil suscriptores y YouTube me llega a pagar algo, igual lo voy a repartir en ayudas. Y algo más que me falte, no sé, si tienen preguntas, háganmelas llegar por WhatsApp, 87075533, por Instagram, Mau Matei o por Facebook. Igualmente por YouTube, comenten, comenten en YouTube, todo eso ayuda. No sé, que se me olvida, nada más sería. Gracias, gracias, de verdad. Aquí les dejo el recuerdo. Pura vía. Don't stop. Bueno, seguimos aquí en el programa Los Personajes. Hoy con Mau Matei, un personaje aquí de la bella provincia del Cartago. Hoy estamos aquí, pues, conociendo un poquito de su historia, un poquito de su labor, también de su trabajo como taxista. Así que, Mau, muchísimas gracias, de verdad, por el día de hoy, por permitirnos conocer más de tu historia. Muchas gracias. Pues, estábamos hablando ahorita, Mauricio, antes de volver a la transmisión, cómo donar, cómo hacemos para hacer donaciones, cómo, por ahí vos tenés algunas ideas de redes sociales de la cual puedes monetizar también para poder ayudar a muchas personas más. Ok, y ahí hay muchas maneras. El que quiera ayudar, ayude de todas formas. Desde suscribiéndose a mi canal de YouTube, porque si se suscribe y llegamos a los mil suscriptores, podemos lograr monetizar el canal y todo lo que yo me gane en el canal de YouTube lo voy a utilizar para ayudar más. Llevamos 560 suscriptores, pero se necesitan al menos mil. Entonces, es el primer paso, ¿verdad? Esa es una manera de ayudarme, como suscribiéndose a mi canal. Hay subhistorias, subhistorias de leyendas, historias que me cuentan los pasajeros, ahí se puede meter y ahí... Sí, sí, sí. Todos son historias de la vida real. Ese es el lema, historias de la vida real en mi taxi. Qué bueno. En el mismo carro que me los cuenta. Luego, si quieren donar algo de efectivo dinero, ya sea para comestibles o sea para el combustible, pueden hacerlo por medio de SIMPE. A mi celular, 87075533. Si hay alguien como yo, que es súper desconfiado, porque yo soy súper desconfiado, pues fácilmente pueden mandarme un mensajito y me dicen, bueno, lo voy a depositar tanto y yo quiero que compre tales cosas. Cómprelas. Yo lo compro, le tomo una foto a la factura, le mando una foto a la factura, le mando la foto al comestible que compré y le mando foto cuando lo entregamos. Entonces, hay transparencia. Si fuera alguien del extranjero, tengo una cuenta de Paypal, igual pueden donar ahí por medio de Paypal. La tuve que abrir porque me llamaron que querían donarme desde Alemania, desde Suiza, que le comentaba ahora al principio, Alemania, Suiza, Estados Unidos, de varias partes. Y así que me acuerdo de esos de ahí, entonces está la cuenta de Paypal. Y si no, alguna cuenta bancaria, tengo mi cuenta bancaria del BAC San José y les mando el número de cuenta ahí para que depositen. Sí, igual, sin temor y sin miedo, que si quieren que les mande factura, les mando factura, les mando foto y total transparencia para que vean que las ayudas llegan donde queremos que lleguen, ¿verdad? Exactamente. Donde la gente que de verdad lo necesita. Así es. Quiero saludar a Felipe Fernández. Saludos, Felipe. Vos estuviste también en el programa. Felipe Fernández es un gran agendecista del Cantón de Santa Ana. Así que, Felipe, muchísimas gracias ahí por vernos el día de hoy. Y también un salud para Carita OH. Saludos, una gran labor. Muchísimas gracias, Carita. Gracias. Casey Matei, Tortillería Tialali. Ahí está. Ahí está, Tortillería Tialali. Tortillería Tialali, ¿verdad? Ellos nos ayudaron. Ok. Dice Brian, tu hijo todo terreno. Eso. Cierto, cierto. Es que hemos estado en cada lugar que yo digo, cambio mi carro. Hay un video ahí que digo, cambio mi carro por un 4x4. Sí. Porque nos hemos metido en cada carretera que yo digo, no, aquí mi carro no va a entrar. Sí. Y gracias a Dios ahí hemos ido, entramos, salimos y ahí vamos. Sí. Hemos llegado a rincones bastante recónditos, ¿verdad? Que yo no tenía idea de que eso existía. Sí, sí, sí. Y ahí había una familia que necesitaba su ayuda y ahí les llegamos. Mau, cuéntenos algunas anécdotas o algunas historias o alguna situación que tal vez a vos te llegó del corazón de alguna situación por alguna familia que usted dice que esta persona o esta familia definitivamente yo creo que necesita más ayuda, más que un video, por ejemplo. Ok, vean. Según mi conteo, ¿verdad? Que llevo ahí con las fotos más o menos, tengo aproximadamente 200, una familia que le hemos llevado ayuda. Ok. Y así, como que mala vibra, que yo crea que me están metiendo cinco con hueco de que realmente no ocupaba la ayuda, tal vez lo sentíos solo en una. En el resto, sinceramente, todos están necesitando la ayuda. No importa si le ayudaron de la escuela, si otra institución les ayudó, si el gobierno les dio el bono, no importa. Todas han sido familias que uno dice, wow, de verdad lo necesitan. De verdad hay gente que la está pasando muy mal, de verdad hay gente que uno ni se imagina cómo hacen para sobrevivir y ahí van. Hay familias, Mau, que te han llegado a decir, Mau, no hay otra ayuda. ¿Se vale repetir? Pues no se vale o sí se vale. Yo quisiera, yo quisiera poder llevarle a todos, pero tengo una lista que no he podido terminarla. Todavía tengo aproximadamente, creo que anda como en 15 familias que todavía no he podido llevarles una ayuda. Entonces, ¿cómo me voy a poner a repetir si no he terminado esa lista, verdad? Entonces, yo quisiera poder ayudarles todos los meses o así, pero es muy difícil, cuesta mucho. Recoger una ayuda, un comestible, cuesta muchísimo. Entonces, es difícil. Sin embargo, han habido familias que son casos excepcionales que yo digo, wow, si no les llevo la ayuda, ¿qué van a hacer? Y definitivamente sí ha habido gente que ha repetido, pero son casos excepcionales que uno dice, wow, tengo que hacerlo. Y ahí va, ahí va. O sea, siempre va saliendo para los demás, para el que, no sé, ahí tengo una cajita, no sé si tal vez diera chance, la saco y la enseño en la cajita. Tengo un comestible ya listo para poder irlo a entregar y tengo más comestible, pero no listo, sino que, por ejemplo, tengo arroz, tengo frijoles, pero tal vez no tengo azúcar ni leche o así. Entonces, tengo que como completarlo, pero tengo varias cositas en una caja ahí con las cosas que voy acumulando para poder ayudar. Me decías, perdón, de las familias. Sí, o sea, ¿hay algún caso en particular que a vos te llegara, te embarcara? Todos, 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 es que es verdad, todos, todos me han sacado lágrimas. Pero hay unos que sí me han hecho llorar. Y si yo me puedo contarles, capaz que ya me pongo a llorar. Vamos a ver cuál es, me acuerdo. Me acuerdo, fui una familia, una muchacha que tenía unas chiquitas allá en San José, por el lado de Alajuelita. Y tenía dos chiquitas con dos días de no comer. Y el hecho de yo llegar y ver a las chiquitas ahí que cogieran el cereal y la leche, esto es mío, con esa felicidad, de ver con esa sinceridad, wow, eso me partió el alma. O sea, ver las chiquitas que de verdad tenían hambre, que tenían dos días de no comer, los chiquitos me duele mucho. Una familia que llegué, esa cuento la historia, es la de la luchita. Y el muchacho, una casita, él ha hecho su casita, su ranchito, de, calculo yo, de dos por cuatro. Y es de puros troncos de madera, vive allá escondido. Bueno, ustedes vieron el video, el que no lo vio, los invito a que lo vean ahí en YouTube, Mau Matei. Ahí sale el video, la luchita o algo así se llama. Y es arriba, arriba de la montaña, allá adentro, y él está haciendo su ranchito ahí con puras latas de zinc y troncos de árbol, cortándolos con un metabo. Y mientras él estaba construyendo su rancho, con el metabo se le quebró la sierra o se le partió, algo pasó con una rama y se amputó los dedos. Entonces un muchacho joven con su esposa, su chiquito pequeño, dijo, bueno, en medio de la montaña, ¿cómo va a trabajar si se amputó los dedos así? Sí, claro. Entonces es algo que me llegó mucho, sí, porque el ver la condición en que viven y tras de eso, que se amputen los dedos, ¿cómo va a ser para sobrevivir, para salir adelante? Sí, claro. Entonces digo yo, hay gente que estamos completitos, que estamos con todo y nos quejamos. Y somos, somos, sí, somos malagresos. Y ese muchacho, en medio de la montaña, en una casita de dos por cuatro, de puras latas de zinc, que no tiene prácticamente, que solamente un bombillo que cocina con una plantillita de gas. Eso, eso me llegó mucho. Bueno, seguimos, seguimos aquí comentando los saludos de todos ustedes. Dice Vanessa Matei, Matei, hola, saludos, Vanessa, muchísimas gracias por seguir. Ahí está toda la familia Matei. Toda la familia Matei. Soy hermana. Vale que la familia es grande, para que hayan más seguidores. Sí, dice doña Alejandra Carvajal Gómez, es una gran persona con un corazón de oro. Dios les bendiga y tengan mucha salud. Muchas gracias, bendiciones. Muchísimas gracias, doña Alejandra, por su mensaje. Don Gerardo Breles dice, bendiciones, estimado amigo Mau. Don Gerardo, don Gerardo es una gran persona y nos ayudó, es intermediario con los agricultores de la zona norte. Él me ayudó para que recogiéramos esa ayuda. Ojalá, Mau, pues hayan muchas personas más, bueno, que a través de este programa sirvan para que se acerquen a vos y puedan seguir entregando donaciones, entregando billetes, o no importa, que hagan un aporte económico, por más pequeño que sea, mil colones, quinientos colones, de poquito a poquito suman. Todo sirve. Vieras que, yo les digo a mucha gente que me dicen, no importa cómo sea, la cuestión es ayudar. No importa si lo hacen por medio mío, o lo hacen directamente, o por otra persona. Ojalá que eso sirva de inspiración para que mucha gente en muchos lugares hagan lo mismo y se pongan a ayudar. Si todos nos ayudáramos, estaríamos en un mundo mejor. Un amigo tenía su colección de figuras de esto, de colección de esas de, ¿cómo se llama eso? No, figuras clásicas. Y él dijo, ya tengo mi colección, ya tengo mucho tiempo de tenerlas. Y empezó a cambiarlas. Y las cambiaba por cajas de leche. Entonces dijo, él tengo esta situación, la cambio por tantas cajas de leche. Y de todas las cajas de leche se dedicó a ayudar a otras familias. Y me llamó a mí y me dijo, Mau, venga. Cuando yo llegué, yo no sabía. Me dio la sorpresa que me dio un montón de cajas de leche. Me dice, mira, recogí esto para ayudarte. Entonces, no importa cómo ayudemos. La cuestión es ayudar. No importa si me utilizan a mí como un medio. Pues yo soy un medio para llevar ayudas a otras personas. Que por todo lo que se ha dado, tengo una lista ahí que se dé la gente que está ocupando. O no importa si es usted que sabe que tal persona, tal vecino, está ocupando la ayuda. Denle una ayuda. Sí. No importa que no llame a Mau. No es necesario. Pero si usted tiene un vecino que ve que la está pasando mal, busque la manera de ayudarle. Exacto. Eso es lo importante. Creo que vos serías feliz si tuvieran todo aquí el garaje lleno de comestibles. Ah, si. Viera el día de las verduras. Estaba todo esto lleno. Yo feliz de la vida. He tenido la sala, la he tenido llena de comestibles. Porque al principio, verdad, la gente me estuvo ayudando muchísimo. Ahora no es que no me ayuden, pero es lógico. De ahí todo el mundo la está pasando muy duro. Claro. Pero al principio llenaba la sala ahí 15, 20 comestibles. Sí. A cada rato para ir a repartir. Sí. Imagínese. Yo no sé ni cuándo empecé con eso. Cuando empezó la pandemia ya no tengo tres meses. Por ahí, ¿verdad? Eso es. Y ya van 200 y son entre tres meses, son 90 días. En promedio van como dos, tres diarios. Wow. Tres, tres ayudas diarias, digamos. Este proyecto, bueno, casi que es como un proyecto personal tuyo, ¿verdad? Un proyecto de ayuda humanitaria. Este proyecto lo empezaste específicamente ahora con la pandemia o ya esto, bueno, no sé si lo habíamos mencionado antes, pero esto ya usted lo venía haciendo desde antes. Desde Carajillo. Ah, bueno. Desde Carajillo. Me acuerdo una vez que pasó un señor a mi casa pidiendo comida, ¿verdad? Que si tenían un gallito para comer y yo estaba solo en la casa. Y pasa el señor y lo senté en el comedor conmigo. Sí. Y nos empezamos a comer la olla. Yo no me acuerdo que había, si lentejas o algo así. Yo leía al señor y quería más. Le digo, aquí hay más. Entre el señor y yo nos comimos toda la olla de lentejas. Cuando llegó mi mamá, dice, wow, y las lentejas. Y le digo, ay, yo me las comí con un señor. Y dice, pero era la cena de todos, de la casa. Y yo la había repartido al señor que pasó pidiendo comida. O sea, desde chiquitillo me ha gustado ayudar. Me gustaría tener mucha plata para poder ayudar mucho, pero que Dios no me cambie la mentalidad que tengo ahora. Porque dicen que a veces uno con plata cambia. Entonces yo me gustaría tener para ayudar, pero que no me cambie la mentalidad. Empecé ayudando, digamos así, lo que yo podía. Siempre que ha pasado, me acuerdo que en mis años monstruos aquellos, tenían como 17, 18 años, tenía una tienda en San José. Y pasó lo de las inundaciones en Nicaragua. Y agarré y eché toda la ropa que tenía ahí, fum, fum, fum. Y mandé un montón de ropa para Nicaragua. Cuando empezaron los proveedores a cobrarme, había mandado ropa que ni siquiera había pagado yo. Y eso fue la torta, porque ahí tuve que salir, ¿verdad? Pero sí, siempre me ha nacido esto de ayudar. Entonces, esta vez se empezó con los antitos del COVID. Quería ayudar a unos muchachos ahí que yo había necesitado. Luego vino esto del COVID. Sí, todo el escenario, todo se prestó para empezar con esta obra de las ayudas. Sí, qué bonito. Esto de las ayudas, ¿qué tanto les ha marcado a tu familia, a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué piensan ellos de toda esta gran labor que has venido realizando? Me imagino que obviamente están muy orgullosos, ¿verdad? Pero ellos... Eso espero. Ellos, digamos, ¿cuál ha sido su pensamiento, digamos, tal vez de tu esposa, por ejemplo? O tus hijos, ¿verdad? Que usted ya me comentaba que el papi no se expone por esto del virus, ¿verdad? Al principio. Al principio pasaba así. Y ahora ni lo piensan, ya no me dicen nada. Ya ellos más bien me ayudan. No, ya ellos llegan y me ayudan. Mi hija me ayuda y llego y Sofi ya tocó. Tiene que irse a lavarse las manos y ponerse alcohol. Entonces ya me ayudan a desinfectar los paquetes, a echar en bolsas. Mi esposa me ayudó mucho a armar los comestibles. Que si, por ejemplo, llego y está armando arroz, frijoles, sal, pum. Ay, no hay aceite. Le digo, Dios, ¿tienes aceite? Ay, va, de la cena de nosotros sale el aceite. Al otro le faltó sal. Entonces, de lo de acá, ella misma me ha ido ayudando. Mis hijos igual me apoyan. O sea, ha sido un apoyo que... Y es que yo, bueno, en otras, en otros, por ejemplo, un saludo para doña Lucía Morales, que la semana anterior estuve en el programa. Doña Lucía, pues, era una emprendedora del cantón de Santa Ana. Yo le he comentado a doña Lucía, por ejemplo, que, por ejemplo, todas estas labores, muchas veces es difícil hacerlo solo. Entonces, en este caso tuyo, la labor de tu familia ha sido muy importante. Porque tal vez, por más de que usted quiera dedicarse muchas veces a entregar estos víveres a muchas personas, o sea, usted no va a poder hacerlo solo haciendo 50, 60 paquetes de víveres o 100 víveres para un montón de personas. Entonces, por eso te decía, la labor como familia de tu esposa, de tus hijos es muy importante, pues, para que ya esta labor se cumpla de una forma, pues, más, ¿cómo podemos decir?, más óptima, más... Sí, claro, no, no, definitivamente, solo no se puede porque, sea como sea, tengo que trabajar, también tengo que generar ingresos para traer el comestible a mi casa, ¿verdad? Sí. Entonces, solo no se puede. Yo vengo y salgo en las mañanas, por lo general salgo, y voy a recoger la gente que me ha escrito que recoja un paquetito de eso, un paquete del otro, gente que me dice que me cambien una figura, un juguete, que ellos quieren tal cosa, que me lo cambian por tal otra, entonces voy y se los dejo, recojo, entonces en las mañanas me dedico a eso, y ya listo el comestible que tenga, y voy y lo entrego, entonces en la mañana me dedico a eso, y ya en la tarde, digamos, tipo 3 o así, 5, y ya empiezo a trabajar, hasta la madrugada, 2, 3 de la mañana, que duro trabajando ya con mis clientes que me llaman para el servicio taxi. En el día, a veces estoy acá y me llaman, sí, claro, voy para allá, yo a un cliente no le digo que no, al menos que no pueda, ¿verdad?, que definitivamente sea que no puedo, pero ahí me voy acomodando, entonces en las mañanas me dedico a recoger, a llevar, y en las tardes a trabajar, y ahí va saliendo, vengo, dejo las cosas acá, y cuando vengo ya están los paquetes hechos y todo, porque si no es nada más de llegar y echar, si tiene que desinfectar y toda la cuestión, porque por todo eso del COVID, ¿verdad? Saludemos a tu familia, para que toda la gente, pues... Saludes aquí a la familia Mauyus, a la familia Matei Araya, a mis hijos, a mi esposa, que han sido un pilar muy importante en toda esta labor, y que me han ayudado mucho, aparte de eso también, hay una, aquí al frente de la casa, tenemos la suerte de tener el Santísimo, aquí usted ve directamente, ahí ve el Santísimo, en las mañanas a veces estás puesto, y eso es un convento de monjitas, trabajo mucho con ellas, también ellas me ayudan muchísimo, la Asociación Hermanas de la Presentación, ellas también son un pilar muy importante en toda esta labor. Creo que es muy importante también la ayuda que pueda hacer la, tanto, pues, yo digo que, tanto la Iglesia Católica, también como otras iglesias, tal vez, que quieran unirse, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que prevalece es, al final, la ayuda. La ayuda de los agricultores del norte fue por medio de una iglesia evangélica cristiana, por medio de don Gerardo y todo, de hecho, ahí estuvimos en esa iglesia y ellos me ayudaron, otras aquí, o sea, yo aquí no tengo distinción ni de religiones, ni de color, ni de razas, ni de género, no, no, aquí le llamamos ayuda al que necesita, si es un hombre es un hombre, si es una mujer es una mujer, si es gay es gay, lo que sea, o sea, yo en eso no me fijo, ni la edad, ni en qué trabaja, no, porque, aunque usted no lo cree, llevado a lugares ayuda, que uno dice, wow, este hecho son, pero tal vez el señor Day tuvo su época muy bien y tuvo su casa, pero Day se quedó sin trabajo y no tiene que comer, y a esas personas, ¿quién les lleva ayuda? Claro. Entonces, ha habido personas así también. Especialmente, tal vez ahora, bueno, yo sé que todas las personas son importantes a ayudarnos, pero hay muchos adultos mayores, ¿verdad? Que requieren mucha ayuda, entonces, a mí me da mucho pesar, especialmente las personas adultas mayores, tal vez señores, abuelitos que viven en una casa muy humilde, ¿verdad? Y tal vez no tienen hijos, o tal vez esos hijos los abandonaron, y viven ahí. Hay muchas historias así, gracias. Entonces, qué duro, qué duro. Mau, tal vez porque ya casi estamos terminando el día de hoy con tu historia, comentémosle a las personas el teléfono de nuevo y las redes para que podamos, para que te puedan seguir contactando. Claro, claro. Bueno, sería en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, tengo Twitter, pero no, no, no lo uso. Entonces, no publico nada de ahí. No, no, ya basta. Entonces, sería como Mau Matei, M-A-U-M-A-T-E-Y, Mau Matei, en las redes sociales. Y después me pueden seguir también por WhatsApp, subo todos los estados, al 8707-5533. A ese mismo teléfono, 8707-5533. Pueden llegar y hacer sus donaciones. Me pueden escribir al WhatsApp y ahí les hago llegar los números de cuenta. La manera que quieran ayudar, los IMSS que se suscriban a mi canal de YouTube, llevamos 560 suscriptores. Si llegamos a mil, logramos monetizar el canal y todo lo que reciba de monetización de ese canal, pues lo vamos a utilizar para ayudar a más personas. Si quieren ayudar donando juguetes, donando comida, donando verduras, lo que quieran. Ahí le buscamos la manera. Hasta una llanta me donaron. Entonces, lo que quieran donar, ahí a alguien le servirá. Entonces, lo cambiamos por comestibles. Escríbanme en mi WhatsApp, 8707-5533. Y ahí nos ponemos de acuerdo y de alguna manera lo hacemos. Excelente. Bueno, voy a leer los últimos mensajitos porque ya casi nos vamos, ya casi cerramos. Ya casi tenemos que irnos porque si no nos agarra la distribución vehicular. Va a ser taxi, va a ser taxi. Ah, sí. Doña Alexander Monge dice, saludos, mago, excelente labor, bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Juan José Marín León dice, saludos, mago, bendiciones. Mi hermano, todavía. Excelente. Doña Eida Aguilar Saborío dice, saludos, bendiciones de su mamá, Teresa, Teresita Mora. Ah, mi marecita. Gracias, marecita, por esta. Saludos para doña Teresita Mora. Ah, sí, ahí sale en el canal, mi marecita en mi canal, en YouTube, ahí pueden ver todo tipo de historias, ahí cuentan unas cuantas. Qué bueno. Que la asustaron y todo. Eso está interesante. Pao, ya para ir cerrando, cuéntenos, ¿hay cuerda para rato? Con estas ayudas, ¿vas a seguir ayudando? Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios lo permita. Hasta que Dios lo permita, ahí vamos. Siempre sigan llegando y ustedes me ayuden, yo sigo ayudando. Después, hemos ayudado también, que no mencioné, con el taxi, que llevamos a gente que no tenía cómo pagar, ir a retirar comestibles. Entonces, hemos hecho servicios gratis. O sea, ayudar. O sea, no importa, a veces una ayuda por este lado y dice, hijo de pucha, tan mal que me ha ido hoy. Pero no importa, por otro lado Dios le repone. Entonces, siempre, ahí vamos, ahí vamos. Si empecé desde chiquitillo, dejando a mi familia sin comida, por dársela a un señor ahí y comérmela con él. ¿Por qué no continuar hasta que Dios me preste vida? Exactamente. O sea, y que yo a veces digo, no soy un santo, porque a veces la gente lo ve a uno y que le lleva la lluvia y todo, ¿verdad? Yo no soy un santo, tengo mis errores, tengo mis problemas, como todo ser humano. Bueno, pero trato de hacer el bien, hasta donde sea posible, hacer el bien y de ayudar a las personas que más lo necesiten, hasta donde uno pueda. Exactamente. Bueno, quiero recordarles que el próximo miércoles vamos a estar con una historia más de los personajes. El próximo miércoles vamos a tener a Don Carlos Macís, un gran profesor de taicondo en el Cantón de Santa Ana. Así que no se pierdan esta bonita historia y Carlos Macís, si nos están viendo, saludos cordiales y lo esperamos el próximo miércoles allá desde el set de los personajes, pues para que ustedes sigan viendo más historias de la gente y con los de los pueblos. Vamos a agradecerte de corazón, muchísimas gracias por permitirnos conocer y que la gente conozca tu historia. Y yo sé que ojalá este programa sirva para que muchas personas compartan este programa para mañana y todos estos días para que lleguen más personas a hacer estas ayudas que mucha gente necesita. Gracias, gracias Daniel. Más bien, gracias a usted por permitirme este espacio, su programa. Y bendiciones. Palante. Amén. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Recuerden que vamos a estar escogiendo otro día a la semana para hacer temas de interés, así que no se pierdan, ahí vamos a estarles avisando a través del Facebook del programa de los personajes. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pura vida, los espero en YouTube. Hasta luego, chao. 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 Chao.